8 jóvenes buenas tardes con bicicleta nueva a los amigos suscriban los de esos si eso sí es cierto y porque a mí no me regalan nada porque todo echa leña mire usted con amortiguación con amortiguación bien bonita frenos de dios ya se sabe decir este asiento de los propios que no le duele a uno la colita porque estoy aquí tiene el zanjo y yo con aquellos asientos de 5 dólares que es el más barato que ayer porque no hay otro más barato nada si vos joder lo que pasa es que no estoy diciendo lo que pasa es que estás en plan de ir a comprarte una bien engrasadita mire 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 que bonito mire si te voy a burlar boba como pues don Evert lo que pasa es que ahí vienen series muchachos de en bicicleta vamos a ir a bicicletear por ahí estoy viendo como le adapto un volado aquí ah Wilmer le voy a decir que me busque a ver que hay un volado para vaya Wilmer ahí este pobre Wilmer solo Wilmer si es cierto pobrecito no pero lo voy a lo voy a me hace borró me hace borró pues si pero pero lo voy a mandar el billete que lo voy a mandar no es que con Wilmer estamos bien engranados no pues por eso ya Wilmer de que estamos grabando el video debe ser así ya me van a pedir no hombre no hombre no me habochornaste que barbaridad no hombre yo porque aquí no hay no hay al menos yo no he visto pero yo lo que quiero voy a poner el teléfono ahí para andar grabando ajá ahí en la casa quesito requesoncito cremita cremita no no les acabamos topoillillito topoillillito licuadito ahí que ya ah no hombre que así así si vos estamos ya ahí no te estás ahí con cosas porque ya le vamos a echar ponche ahorita andamos algo a Chaitia le toca mañana ay mañana estoy chiquita y pasado y pasado mamá pasado a mamá vamos a mover vamos a ver vamos a ver ahí a aquí en la varios quesos cuántos aleros cinco quesos cinco no que hoy era bastante ya hechos así en gradillas hoy era bastante casi casi la cantarada así que ya va abundando volado y que ahí la lidia tiene bastante sí me dio bastante como le eché toda pues ajá sí sí bueno le echaba así que sobraba una cumbada allá va ah pues y no una cumbada estábamos botando allá que los chuchos sí hasta los chuchos estaban empachados pues allá están algo aburridones abajo aburridones así como quien dice solo leche solo leche solo leche no quieren salir ya la veo hasta muy corta ya fíjate que ya arranqué corta un poquito vos y la de esta no se vino no ya que no allá está la policía ya estaba diciendo mamá ajá ahorita que fuiste ¿y por qué había cerrado el falso ahí? es que había pasado las otras nubillas a comer ahí ay ahí está buena la potreo si pues ya va que es buena para la leche lo que sí es ella es desconfiada miren cuando esta leche anda allá sí y ahorita que llega es mamá dos chichos las chivas las chivas si es pereco chivo mamá ¿por qué lo pusiste vos? eso pero estos días atrás no querido si no había querido se lo ganó la hambre vos ajá y ahorita ahorita andas buscándole como que era el elefante la vaca otra vez esperando para que vos lo vayas a poner pues sí sí eso es eso es así es que ya luego vas a comprar tu bica allá en en sanzonate a ver a ver que dice Wilmer ay que no hombre que está tan bien eso sí también mira ahí está la llamarada ya casi tenemos ahí el no sí 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 no sí sí de veras ahí y luego ahí quiere hacerle un video ya con cuánta vayca allá ahí donde la venden para que vean ahí que no para eso no si no vamos a decir nombre ajá maglia nos vamos para sanjuán en rila pues sí no fíjate que me han mandado un mensaje pero no me acuerdo quién fue el millo lo vieron muy feo muy peloncito no es que eso no lo hemos puesto o sí vamos a esperar que recuperen más porque creo que quita más sí mira la tumba la tumba de leche no ya la chupó acá ya vamos pues que animal la más lechera esa parece zapa la babosa no pero si tiene bonito Dumbo miren bonito tiene ya ya pero esta chivita está gorda gorda si la mañana hay que rogarlo para que más me oye te acordás es que fíjate que quizás es más buena la leche de la tumba la más buena no es que el otro día me dijo a mí que la mamá lo había regañado ah por eso es le dijo le dijo que anda molestando ajá ah pues por eso es ajá por eso entonces le sintió mal y hoy le da pena quizás fíjate no me vayan a botar la bicicleta vacas ahí sí me va a doler hasta el alma jajaja pero esta bonita desde el aluminio joder que vaca más relajada este sí nada nada aquí la brava las amanzamos ah pues sí si que eso nosotros lo hacen los mandados vos vaca si me mira de rojo creo que estoy hablando la voy a dar y aquí hay otra loco igual que esta igualita y se parece a ella ajá se parece no no son del mismo toro pues son familia yo tengo como que fueran de la misma nada ah de la misma pero de la misma tata sí este es el chivito apagadito y está bonito el chivito no se están fieros sí así algo delgado es vamos vamos para acá ah así ha ido de allí vi que entró que entró que él ahí dolió ay está doliendo mira me paré en este volado me trompecé en ese y yo y quién te paré morro sí y usted lo volaron pues la vaca no va a crecer lo volaron antes aquí hacían ustedes más bien pues hasta allá hasta la maizal y aquí es otra toda maizana así también la hicimos buena está aquí donde les molestó el gusano los lambrillos lo sembramos así lo sembramos en medio por eso es el turno hagamos el pedazo ahí ahí donde salta el nombre es el lambrillo no eso es el lambrillo hizo su agosto ahí eso es el desiso ahí acá de la top gun de la tacán de aquel tacán tacán entonces vamos a sembrar este año primeramente Dios si todo sale bien y le mandan la semilla a Wilmer que la ha mandado otra vez y él nos la va a mandar a nosotros llévate la bicla pues sí vaya pues fíjate que es automática no es estándar ¿eh? si don Eddie no puedo poner una llanta más grande ¿por qué? si porque es un poquito más alta la bicicleta no es ni 29 montate joder así así lo anda él y te luces si andas así empujada así así se va a gastar menos la bicicleta yo también hago así yo también caminando si yo no lo llevas Don Chepes procuren no patearme no patear mucho la sandera yo camino en el espacio así va así lleva toda la guía lleva de rastra cuando dejes allá Don Chepes no puede caminar porque hay un rollo de guía que se cae en las patas y dice que va con cuidado y por fregar que está cerrado ahí vos crees clubpeño vamos a estar vamos a clubpeño no va manejando que ahorita manejando va si para ahí cuando va es un gentillal que va y como lleva el gentillal no reacciona porque el clubpeño algo dice aquí agarra como chile clubpeño con la chocla va ahí si ayuda la hermana la hermana de Caglos también como un familia ah que van familia 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 es el hermano el papá es de calle clanglópez ajá ah pues sí vamos para allá vamos a abrirle mira quien anda sacando mutas mira ¿eh? ¿está que donde montaste? no 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 puedo ¿por qué no podía? no es que lo que pasa es que vos tenis cabos esta bicicleta no hombre joder yo me imagino que traía y arraigado no hombre el freno de adelante me lo dejó muy duro ¿por qué? mucho le sacó el cable dale al de adelante va que está duro ¿cómo duro? duro para apretarlo pues con los medios le hace uno ya se frena ajá miren ahí está la granadilla ahí está la granadilla ya luego viene un video muchachos en bicicleta vamos a ir vamos a ir a hacer en bicicleta en bicicleta este volado que hace ruino ligero le dijo por es que le han puesto esto para poner otro freno es que siempre lo traen así siempre siempre mejor porque lo traen porque más gente se te arruina eso sí y el cerco está algo malo ajá vamos está algo malo vejate pues andamos con todos los poderes muchachos pues los vemos en el next gracias ahí por todo el apoyo que nos dan ahí ustedes nuestros queridos suscriptores gracias por todo ahí Dios les bendiga a todos ahí que nuestro señor Jesús les multiplique todos los buenos que hacen que Dios los bendiga Diosito me los bendiga muchas gracias gracias muchachos bendiciones ahí nos vemos en el next video los vemos los vemos muchachos vemos next